¡María Isabel! ¡María Isabel! Dígame, señor Ferriz. Este, ve a ver el refrigerador a ver si sobraron natas para que me hagan otra torta. Nada más que la acopeten mucho, por favor, porque esta me supo a puro pan. Sí, señor Ferriz. ¡Y rápido! Porque no quiero que se me interrumpa. Estoy grabando las cosas raras que veo en la televisión para mi información sobre los platillos voladores y seres ultraterrestres. Así es de que no quiero que me interrumpan. ¿Me entendiste? Sí, señor Ferriz. María Isabel me contestó. María Isabel me contestó tres veces. Sí, señor Ferriz. No discutió nada. Solamente decía, ¡Sí, señor Ferriz! Se me hizo muy raro. Pero, en fin, veamos cuando traiga la torta de natas. Si me vuelve a decir, ¡Sí, señor Ferriz! ¡Es que algo trae! Ahora, observando el programa de Juan Pirulero, con verdadero asombro, llego a comprobar que vuelven a escalar el palo encerrado en una forma verdaderamente fácil que me deja anonadado. Claro, ¿qué aquellos que suben con el palo encerrado no serán seres ultraterrestres? Eso lo dejaremos para después. Ahora sigue el juego ese que se llama ¡Súbele, papi! ¡Súbe! ¡Súbele, papi! ¡Súbele! ¡Ah, no! Bien. Ahora sigue el juego de la llave del tesoro. Llave del tesoro. Soy seguro que Juan Luis Manuel Perayo pronto caerá en mis garras. Y ahí me seguiré con Raúl Velasco, Sabrudoski, con Pedro Ferriz, algo eso soy yo. Este, gentes a las que se les puede demostrar fácilmente que vienen de otros planetas que por X motivos o circunstancias no se les ha podido demostrar. ¡Over! ¿Me trajiste la torta, María Isabel? Sí, señor Ferriz. ¿Otra vez? ¿Otra vez, sí, señor Ferriz? Llevan cuatro veces. ¿Qué te traes? Nada, señor Ferriz. Vaya. Eso ya me tranquiliza. Cambiaste la frase. Dijiste ¡Nada, señor Ferriz! Eso exonera de toda culpa y sospecha. Lo único que sí le quiero decir es que la torta se la tuve que traer de leche quemada porque ya no había natas. ¿Se puede saber quién se comió las natas? Había casi un litro de natas. Desaparecieron misteriosamente, señor Ferriz. ¡No me metas ondas! Teniendo un litro de leche en el refrigerador y de natas de pronto desaparecen. Y de pronto, María Isabel, serpiente de mi casa, me manifiesta que misteriosamente desaparecieron las natas. Punto. Over. Perfecto, María Isabel. ¿Te puede decir? Sí, señor Ferriz. ¿Estás en la lista negra, María Isabel? ¿Cinco veces decirme sí, señor Ferriz? Pues, ¿qué te traes? ¿Qué ondas traes? ¿No es una casualidad? Algo hay de misterioso. La desaparición de las natas. Pero... Ningún pero. Déjame solo. Sí, sí. Sí, señor Ferriz. Vámonos. Sexta vez que me dice sí, señor Ferriz. Se me hace que es androide. ¿Para verdad? Azorado o compruebo que la llave del tesoro estaba en una navería de Manuel Medel. Con esto se me hace todavía más viable la candidatura de Luis Manuel Pelayo para ingresar a la lista negra como sospechoso de ser ser extraterrestre. punto y final por el día de hoy. Me retiro del aire porque voy a ser de la DM. A ver, a ver. ¿Quién es? La rusa Inés que se comió las patas y dejó los pies. ¿Qué quería? Un listón. ¿De qué color? Color magenta. ¡Ah, caray! Ese tipo me está metiendo ondas. ¿Quién es? La rusa Inés. ¿Otra vez? ¡Vámonos, tendidos! Esto no se puede quedar así. Hay que grabarlo. Batman en persona. No solamente los ojos se le van a quedar cuadrados a Jacobo sino los mismos audífonos se le van a hacer pentagonales. ¿En qué puedo servirle, señor Batman? Dijo usted que se me acabó la gasolina, señor Ferris. Le quería pedir un favor que me permitiera su teléfono. ¿Dónde está? ¿Para qué quiere usted el teléfono? Para hablarles a los de la ama. Ah, se me acabó la gasolina del lobby. ¿No es cierto? ¿Cuál no aún es, señor? Vengo en un safari. Ahí está el teléfono. ¿Qué? ¿Un accidente o algo? No, muchas gracias. Acabo de tener uno. Le pregunto que si tuvo usted un accidente. Está usted cojeando. ¡Ay! Sí, es que fíjese que me machocó otro coche cuando me atravesé. ¡Qué barbaridad! Esto sí es terrible. Y me levantó el Cayetano. ¿Entonces sí puedo usar su teléfono, señor Ferris? Con todo gusto nomás no vaya a ser nada. ¡Ah! Bueno, gasolinera. ¿Hablo la ama? Sí, aquí habla, bueno. Sí, ese. Oiga, este, quería yo preguntarle a ver si es posible que me pudieran mandar un mecánico o algún muchacho con gasolina porque se me terminó la gasolina en mi safari. Fíjese que me quería media calle. Perdón, señor. ¿Qué? Nada, nada, nada. Perdón, señor Ferris, este, ¿qué dirección es esta, eh? Es Venus 386, OVNI 4. Ya quiero decir el Departamento 4. Venus 386, Departamento 4. Pero ya van que chutan. André, pues. Ahí fíjese que ya, este, en vez de Batman me van a decir el chorrito. ¿Por qué? Porque me hacía grandote y me hacía chiquito. ¿Qué va a hacer usted por lo de la herida? Se ve que está usted muy mal de la pierna. No, de eso también le voy a pedir otra vez su teléfono. ¿Me lo permite? ¿De no es? André, pues. Con todo gusto. Habla Batman. Estoy en la calle de Venus 386, Departamento 4. Me atropellaron. Me hicieron pedazo en mi Cayetano. Sí. Muy bien, gracias. LTB 382. LTB 382. Vamos, por fin descubrí LTB 382. LTB 382 se comunicó con un ovni. Se acaba usted de comunicar con un ovni, ¿verdad? ¡Dígalo! Bueno, mi, estás de loco. Son las placas del coche que me atropelló. ¡Dájese de aquí! ¡Vámonos! ¡Dájese de aquí! 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 Gracias por ver el video.